Como parte de las medidas de prevención ante el auge del COVID-19 en el continente europeo, el presidente de la República, Alejandro Yamatey, ordenó restringir el ingreso de turistas europeos al país para evitar que dicha enfermedad ingrese al territorio nacional. Debido a ello, el ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Hugo Monroy, expresó a los turistas europeos no los dejaremos ingresar al país. No obstante, los con nacionales guatemaltecos que retornan al país y que vienen de algún país de Europa deberán ser sometidos obligatoriamente a una cuarentena en el hospital de Villanueva. Villanueva está solo para casos complicados. Un paciente que sea positivo, pero que tenga solamente fiebre, no haya ninguna complicación, no hay ningún problema ni ningún riesgo que su cuarentena la haga en su habitación. Automáticamente, al detectar un caso de COVID-19, donde lo detectemos, ya sea en Chimaltenango, en Escuintla o en la ciudad capital, donde se ve ese caso, automáticamente que quedan prohibidas estos eventos, conciertos, ahí sí queda automáticamente prohibido. Manuel Sagastume, jefe de la unidad de epidemiología de la cartera de salud, afirma que el hospital de Villanueva puede atender a unos 30 pacientes, con la posibilidad de ampliar la atención a no menos de 150 de ser necesario. Asimismo, el director general de Aeronáutica Civil, Francis Argueta, dijo que se han incrementado los controles en puertos y aeropuertos. Por vía terrestre, marítima y aérea, los protocolos de ingreso de turistas se han incrementado para evitar el ingreso del coronavirus. Ha habido mucha confusión, mucha pregunta acerca de los vuelos de Costa Rica, ya que también varias páginas en la web han dado noticias totalmente falsas y confusas también. Es importante lo que decía el señor ministro, que por favor se acerquen a la información que tanto el Ministerio de Salud como el gobierno de Guatemala emite, y que medios serios como los que ustedes están acá presentes puedan transmitir a la población. Posterior a la conferencia, las autoridades de salud y aeronáutica civil realizaron una supervisión al Aeropuerto Internacional Aurora para verificar el proceso de registro de temperatura de los visitantes que ingresan al país. Para Deseate mi informo, Noe Pérez.